¡Muy buenas a todos! Bueno, este vídeo no sé si realmente lo voy a incluir como un monotema, como una reflexión... No lo sé, no sé en qué apartado, en qué sección lo incluiré. Pero me parece interesante así también de vez en cuando decir diferentes tips, ¿no? Así como el que voy a comentar. De hecho, normalmente hay momentos en los que los suelo publicar en Instagram Stories, así que os animo a que me sigáis y que le echéis sus metaces de vez en cuando. Como siempre lo digo, también ahí vuelco parte de consejos y suelo publicar mucho contenido referente al fitness, ¿no? En Instagram sobre todo. Entonces, bueno, a ver, tengo un cliente que me comenta que tiene problemas para conciliar el descanso. Entonces, siempre en estos casos, la mayoría de preparadores suelen tirar por incluir suplementación, como pueden ser, por ejemplo, el magnesio, la melatonina para favorecer el descanso. Pero claro, te pones a indagar y el problema es que este cliente te dice que bebe poca agua, ¿no? O sea, si tal, a lo mejor un litro y medio así o al día, como mucho, y que le cuesta beber agua. Aparte de que, al margen, mejor dicho, de que yo siempre estoy encima de él y diciéndole, tienes que beber agua, tienes que beber agua, tienes que beber agua, es súper importante. Y bueno, me ha parecido interesante comentar esto. Y es que realmente nos olvidamos muchas veces, o sea, nos centramos muchas veces en construir la casa por el tejado y tirar el primero, que así, de suplementación, para favorecer el descanso o para conseguir resultados específicos y nos olvidamos realmente de lo verdaderamente importante. Y en este caso, lo importante es el agua, ¿vale? El agua es un factor muy importante, ¿vale? Sobre todo de cara al descanso, sobre todo también. Porque es que la mayoría, o sea, la mitad de las vitaminas, sobre todo las del grupo B, son vitaminas hidrosolubles, es decir, solubles en agua, que necesitan un medio acuoso para ser absorbidas y asimilados correctamente, que puedan por ello cumplir sus funciones de forma normal, ¿no? Entonces, en concreto, la vitamina B6 es una vitamina que se encarga de la producción de ciertas hormonas y sobre todo lo que nos interesa, ciertos neurotransmisores, como la serotonina o la melatonina, que son neurotransmisores que están relacionados con un mejor favorecimiento del descanso, ¿no? Un descanso más adecuado, más correcto. Entonces, ¿qué ocurre? Que si la vitamina B6 la podemos encontrar principalmente en carnes, pescados, legumbres, bueno, en fin, no sé a lo que iba, pero para que os hagáis una idea. Ya que voy, lo voy comentando todo, como siempre, que ya sabéis que me gusta así indagar lo máximo posible. Es decir, esclarecer lo máximo posible. Y, bueno, eso, claro, si tenemos una dieta adecuada, tenemos todo lo correcto, o sea, todo lo necesario para que el descanso esté bien, pero nos falla lo más importante que es, en este caso, el agua, pues, evidentemente, el descanso, claro, que se va a ver afectado porque no estamos dándole al cuerpo lo que necesita que es. Le estamos dando, por un lado, lo que necesita para producir los neurotransmisores correctos, para favorecer el descanso apropiado, pero realmente no le estamos dando el medio para que sea utilizado. Es decir, no le estamos dando agua, ¿vale? Así que eso, conclusión, muchas veces, aparte, bebe agua, esa es la conclusión, bebe agua y alímetate bien. La conclusión a todo esto es eso, que muchas veces nos centramos en enfocar, en construir la casa, es el tejado, como he dicho, y muchas veces tenemos que empezar por lo básico y tener en cuenta que lo básico siempre, 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 no por ello se llama tal cual, o sea, no se llama básico, lo básico siempre es lo más importante y es lo primero que tenemos que tener controlado. Así que nada, eso sería todo un pequeño vídeo para, no sé, para que lo tengas en cuenta, pues si sirve, que hay gente, pues bueno, que eso que me preocupa todavía, ¿no? Como que se intenta buscar la manera fácil, incluso tiramos el dinero en cosas que realmente sí, que pueden llegar a servir en ciertos momentos, pero realmente teniendo cosas en cuenta tan concretas y tan fáciles de tener en cuenta como es el consumo de agua y tan fundamentales, pues resolvemos el problema. Así que vale, para que lo tengas en cuenta simplemente. Así que nada, bueno, si te ha gustado el vídeo dale like, si no te ha gustado dislike y nada, comenta, suscríbete lo que te dé la gana, ¿no? Ya sabes cómo va esto. Así que nada, muchísimas gracias por estar ahí y como siempre, a todos los días.